La Corte Constitucional da plazo de ocho días al Presidente de la República, Lenín Moreno, para que remita información sobre la emergencia sanitaria y su posible repercusión para pretender disminuir el presupuesto en las universidades públicas. Minutos de celebración se vivieron en el colectivo Acción Jurídica Popular porque la Corte Constitucional acogió una acción presentada para evitarse de enrecortes en el presupuesto de la educación superior pública. Si el gobierno no la cumple, entonces hay mecanismos legales, incluso ocurrir derivar en lo que se conoce como antijuridicidad, es decir, un delito penal. Sin embargo, saben que solo se ha ganado una batalla y no la guerra, ya que la medida cautelar puede ser revocada. Eso significa que la sentencia de fondo tiene que ser dictada. Así que tenemos que continuar enviando los aniquos jurídicos. La Corte Constitucional, mediante resolución, dispuso a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, así como a las demás autoridades de la función ejecutiva que corresponda, que suspendan y se abstengan de realizar modificaciones presupuestarias que puedan tener un impacto negativo en el presupuesto de las instituciones de educación superior. Agustín Albán, titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESIP, justificó las causas para el recorte presupuestario. Simplemente derivado de la menor recaudación de impuestos que tiene el país, tendremos un poco menos de recursos para las universidades, Roberto. Y lo que hemos hecho nosotros como CENESID es prudentemente hablar con cada una de las universidades para decirles, independientemente de la resolución de la Corte, la Corte lo que no puede hacer es hacer aparecer dinero por arte de magia. Fernando Sanpertigui, rector de la Universidad Central del Ecuador, está a la espera de un pronunciamiento definitivo de la Corte Constitucional para volver a contar con los 11 millones de dólares que se le pretendía disminuir. Afectaba al componente más sensible de la oferta académica que es personal, la contratación de personal docente, de tutores e instructores. En una nueva resolución de la Corte emitida la mañana de este jueves, se da un plazo de ocho días al presidente de la República y por su intermedio el ministro de Economía y secretario de Educación Superior para que informen todas las decisiones, actos o medidas adoptadas desde la Declaratoria del Estado de Excepción por la Pandemia del COVID-19 que generó o hayan generado impacto presupuestario en el sector educativo en todos los niveles y modalidades. Y además entreguen documentos de las asignaciones presupuestarias a las universidades y escuelas politécnicas, informó Héctor Romero.